con que grabo con OBS grabo con OBS chicos el lag puede ser por eso o no? el lag debe ser por eso por el tema del disco hostia Hostia Guitar, Juni, what? What? Que? Que es esto? Guitar, que? No, pues no puede ser internet Guitar, que estás haciendo acá? Ay, Juni, pero what are you doing here? Bro, que está pasando acá? Si, son ellos, son ellos Tienen el signo de verificación Que carajo? No sé que están haciendo acá Estamos Guitar y Juni, pero Si, Juni, pero Si, que están haciendo acá? Que están haciendo acá, Juni, pero Que están haciendo acá, chicos? Que hacen? Que pasó? Que pasó? No, 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 no Es Guitar Guitar está haciendo el mal Guitar, Juni, per WTF Saludos Guitar y Juni, per Que están haciendo acá? Que están haciendo acá ustedes? Que están haciendo acá? Están moviendo streams Ah, bueno, te me cuidan Crack, te me cuidan Gracias por el dato, socio Uy, ha sido mejor si lo hubiera preguntado No, no Ya, ya, ya te había preguntado Porque yo ya tenía una licencia Para que te, para que preguntes Que no, mentira Que hacen, grita el What's up, Juni? I know you speak Spanish, but Hola Joder, no me esperaba Hijos de puta Hijos de puta Que está pasando acá? Que está pasando acá? Pero en donde pasó eso? Si está en la cara? No, me sigue dando la Me sigue dando la Sinceramente me sigue dando la Hijos de puta Dios santo Ah, me está Me La 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 No, si me están dando la Todavía Me están dando la Buenas a los dos Juni de las competencias Juni 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 Ay, Dios No, me parece que va a haber video Mañana igual Es Cole Si pudiera decirle algo a todo el mundo Que sería? Mmm Una pregunta bastante curioso Una pregunta bastante curioso de parte de Guitar Sinceramente Mira, yo Si yo pudiera decirte algo Guitar Sinceramente No me interrumpan chicos Ehm Hola, 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 hola Hola, 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 hola Mira, si Si pudiera decir algo a todo el mundo Yo diría Hola, gente de Guitar ¿Cómo están? Bienvenidos Y... Bueno, pues Antes que nada Guitar Juniper Gracias por venirse acá Y... No, Guitar Te sigo Te sigo Antes de los 100.000 Y Juni te sigo Antes de los 200.000 Sinceramente Y... Sinceramente es un honor que estén acá Sinceramente No, pero gracias Gracias Pero gracias De verdad Gracias Es que no me lo puedo creer que estén acá Y... Y es que como que... Es que me hicieron el día ¿Qué les puedo decir? Me hicieron el día Pero igual Me entretenen ustedes dos Juntos No Andrés No la cagues Hijo de puta No la cagues Cabrón No la cagues Hijo de chucha No, pero estoy... Sí, estoy impresionado La verdad Estoy impresionado Estoy impresionado Gracias por tu palabra De nada Guitar De nada Juni Juniper No, es que... La verdad Muchísimas gracias chicos La verdad Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Es que... No me esperaba chicos La verdad No, estoy... Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando hasta la boca Estoy temblando hasta la boca que no puedo seguir, estoy temblando hasta la boca bolu, estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando, la verdad estoy, estoy temblando bolu, estoy temblando bolu, que tengas un buen día, vamos a seguir viendo los otros estimes, que tengas un buen día, muchísimas gracias Johnny P, gracias Heater, la verdad muchas gracias por pasar, la verdad se los agradezco muchísimo de verdad, nos vemos, y, oh, 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 estoy temblando bolu, la verdad estoy temblando, no sé qué decir estoy temblando, estoy temblando en serio, no sé qué decir estoy temblando, no, la verdad que no, no sé qué decir la verdad, no sé qué decir, lo puedo, lo puedo, lo puedo. Estoy flipando. Flippo No me lo puedo creer Kew Huni vino y guitar Nada No puedo creer, no puedo creer Kew, al fin serás conocido Flippo Flippo No puedo, 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 no puedo Flippo Kew, ¿qué hora es? Estoy temblando, en serio Estoy temblando Me estoy mareando, chicos Me estoy mareando Estoy temblando Estoy mareando Estoy mareando Estoy mareando No llores Estoy mareando No, no 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 Si tu ella impulsó este archivo Si Me estoy hallando No estoy temblando, estoy vimpando. No vomites XD. No vomites XD. Si yo hiciera Stryme y aparece Guitar Recon y yo me quedaría sin palabras. Estoy sin palabras chico, la verdad estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Mira como estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando. Estoy temblando, estoy temblando. Estoy temblando, boludo, estoy temblando. Estoy temblando. O sea, tres cosas que me han pasado en el stream. Uno, que había más de 20 personas. O sea, obviamente van de 20 personas. O sea, usualmente antes tenían más de 10. Y ahora, el segundo fue una donación. Aunque sea de dos solen peruanos. No importa, pero aunque no me lo merezco, sinceramente. Y tercero, aparecen Guitar y Juniper. O sea, Guitar y Juniper. O sea, no me esperaba. La verdad, o sea, al principio estaba de muy buena onda. O sea, al principio yo estaba de canchero y todo lo demás. Pero después ya como que... Fripe. Como que fripé. O sea, me... Me emocioné, me sorprendió, me sorprendió. O sea, fue completamente inesperado. Que estuviesen viendo en un stream mío. Tranquilo, bro. No tiembles. A veces pasan cosas que no creen que pueden pasar de uno a un millón. Sí, la verdad. Muy buen stream, la verdad. Muy buen stream, la verdad. Muy buen stream, la verdad. Sinceramente. Yo igual me voy a despedir hasta acá. Porque ya terminó el stream. Así que, chicos. La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando todos los días. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su like. Gracias por suscribirse. Gracias por la donación, bro. Gracias por esa donación. Te imaginas que esos dos hubieran venido igual. Hijos de puta. Pero bueno, la verdad, gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad. Muchísimas gracias. Gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Me dais tu video directo. Suscríbete para ver eso. Ahora que me gustan mi contenido. Así que, bueno, chicos. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente directo video. Chao, chicos. Los quiero mucho. Chao.